Cuando empezó a hablar de la municipalidad, dijo que la municipalidad tiene que ser una vocación, que la gente tiene que formarse y tener una vocación para ser un buen municipalista. Y también dijo, y también para ser un legislador. Pero eso es cuando... Entonces yo quiero que veamos... Pero si es eso, entonces hay que analizar el Estado entero. Pero yo quiero que veamos... Yo quiero que veamos, yo del menor, esta súper entrevista del súper diputado de Duarte. ¿Cuál? De San Francisco. Ciertamente hoy hay día internacional. Y digo internacional porque el padre de la patria está en la República Dominicana. Es un poeta. Y nosotros los dominicanos tenemos que apoyar y siempre estar presentes en los actos pátricos. ¿Pero qué ha pasado? En especial San Francisco de Macorís, que es provincia de Duarte, donde es Juan Pablo Duarte. Por eso estamos aquí siempre apoyando las actividades. Muchísimas gracias a nuestro legislador, a nuestro... Tanta madre, ahorita vemos qué pedo. Mira, tú decides si te ríe, te irrita... O llora. Lloras o sencillamente te frustras. Hágalas todas. Yo creo que valen todas. Porque ese meme se ha hecho viral, como dicen por ahí. Sí. Pero lo que yo quiero señalar es, señores, ¿cómo va a ser que en el primer poder del Estado se pueda elegir, yo no lo conozco a esta persona, pero cómo va a ser que se pueda... En San Francisco de Macorís, una de las provincias más importantes de este país... Él es diputado por el PRM en San Francisco. Una de las provincias más importantes de este país. Sí, sí. ¿Cómo va a ser que una persona así pueda ser diputado? ¿Cómo esa persona nos está representando a nosotros? Yo te lo digo. Bueno, no puede ser. Yo por eso insisto. Y es el aporte que quiero hacer con respecto a esto. Miren, posiblemente ese señor tiene muchísimo dinero y por eso ganó. O, sencillamente, un líder, no sé. La verdad que no sé. Sí, sí. Pero posiblemente ganó porque tiene mucho dinero. Lo único que tiene es mucho dinero. Porque creó la habilidad de hacer dinero en algún tipo de negocio. Pero eso no le da el perfil para ser un legislador. Miren, ser legislador debería de ser uno de los puestos más difíciles de un país. Porque tú tienes diariamente que tomar decisiones trascendentales y complejas para la nación. Decisiones. Claro. Es verdad que ese señor cuando le ponen la ley de fideicomiso tiene capacidad para determinar si esa ley está bien. No abuse de él, ¿no? ¿Tú crees que ese señor tiene capacidad para determinar si el código penal está bien? Para determinar si el presupuesto está bien. Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo vuelvo a insistir. Yo vuelvo a insistir. Miren, porque por ejemplo, Carolina Mejía quizá no tiene vocación ni tiene el conocimiento para ser alcaldesa. Pero es una economista preparada que ha sido miembro de la Junta Monetaria. Una persona con formación. Con formación. Con consecuencia. Si se dedica a eso, aprende rápido. Exactamente. Ahora, este señor no es ni mechiller. No es ni mechiburro. Entonces, yo vuelvo a insistir. Señores, vamos a poner la figura del debate electoral. Para que haya algún mecanismo que saque al que no está formado para estar en una posición. Porque hay que tener buen deseo, buena voluntad. Deseo, vocación de servicio para ser político. Concho. Pero también hay que tener formación. Pero en el mundo, yo lo que pasa es que...